Hoy toca revisión. Revisión del PDP un año después de su presentación. Un plan atrevido, ambicioso y sinodal. En siete líneas que abarcan toda la pastoral, incluida la novedosa línea 7. Para empezar, ¿qué le decimos a aquellos que piensan que el plan diocesano de pastoral se va a quedar en papel mojado? Ni papel ni mojado. Este es el resumen de todo el curso. Sí, pero el papel lo aguanta todo. ¿Y si hacemos que cobre vida? Unas 600 personas nos juntamos en las jornadas de pastoral. Fue el comienzo perfecto para que el PDP echara a caminar. Nos dio un subidón de energía. Hacer cosas juntos carga las pilas y cantar ni te cuento. Juntos, juntos somos más. Cuando la compuse no sabía que iba a gustar tanto y que iba a tener esta aceptación y además que se iba a cantar en tantísimos rincones de nuestra diócesis. Entre todos sin parar, siguiendo siempre a mí. Esa canción es uno de los grandes frutos que nos dejó el PDP. El otro llegó más rápido de lo que esperábamos. Yo no sabía nada y de repente empezaron a saltarme un montón de solicitudes en el móvil. En solo unas horas el número de suscriptores creció más que en los últimos años. Fue una verdadera locura. En estos momentos son más de mil las personas que siguen el canal de WhatsApp y ahí pueden encontrar todas las convocatorias, noticias y hasta vídeos. La comunicación es fundamental en la acción pastoral de nuestra diócesis. Por ejemplo, la web diócesisdecanarias.es, la emisora diocesana que potencia su campo de emisión. Las redes sociales que tienen más de 7.000 seguidores o los 2.000 suscriptores que tiene el canal de YouTube. Y sin olvidarnos de nuestra revista Iglesia al Día. Y además de todo eso, ya tenemos en marcha un taller de comunicación itinerante que va a ir recorriendo toda la diócesis, ya ha empezado a hacerlo, en el que vamos a descubrir lo mucho que una buena comunicación puede hacer por nuestras comunidades en 7 claves que podremos aplicar inmediatamente. Nuestra experiencia comenzó a partir del sínodal que nos convocó el Papa Francisco y desde ahí se creó una comisión amplia de personas que están también muy sensibilizados con la conversión pastoral a la que nos anima el Papa Francisco. Tras la primera jornada pastoral que tuvimos el año pasado, nos fuimos a todos los lugares de la diócesis. Vivimos una experiencia sinodal fantástica para dar a conocer el Plan Diocesano de Pastoral. El objetivo, entusiasmar a todos los lugares por los que pasamos para que pudieran ir poniendo en marcha algunas de esas líneas del PDP diocesano. Ya en este curso, algunas parroquias y unidades pastorales han incorporado a su programación algunas líneas de acción. Otro de los frutos que nos ha dejado el Plan Diocesano de Pastoral este curso ha sido la introducción de la conversación en el Espíritu, un método que ha llegado para quedarse. La conversación en el Espíritu es un método al que nos invita el Papa para abrirnos como comunidad al Espíritu y juntos buscar qué es lo que Él quiere de nosotros. Esta dinámica la utilizamos también en nuestra diócesis y fue uno de los momentos más bonitos que hemos vivido. Bueno, este año hemos comenzado las unidades pastorales en nuestra diócesis que no solamente es una reestructuración geográfica, es un permeabilizar las fronteras parroquiales, es un integrar la solidaridad también en el campo catequético evangelizador. Uno va más rápido, otro va más lento, cada uno tendrá su tiempo para ir caminando por esta vía. Esta propuesta de renovación pastoral a la que nos invita el Plan Diocesano de Pastoral tiene una consecuencia muy importante en cómo se configuran las delegaciones, los secretariados con un trabajo que sea más transversal y que decididamente esté orientado a la evangelización. El caminar de la diócesis está teniendo momentos fuertes y uno de ellos fue en abril, donde nos invitamos a tomarnos la temperatura sinodal y fue una experiencia preciosa porque la temperatura de nuestra diócesis es una temperatura alta. Durante este año hemos caminado juntos, cada uno a su ritmo. Hemos avanzado pero todavía quedan muchos desafíos pendientes. Haciendo subir la temperatura sinodal para hacer crecer la conversión pastoral. Contamos contigo. Gracias. 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 Gracias.